saber si pagó o no, seguiría manual y tendrías que agregar el comentario manualmente en el Winbox, entonces si es automatizar algo más, sería eso automatizar la información de pago para eso tenés un sistema que se llama WIS que es gratuito, es de Ubiquiti, que podés instalarlo, podés configurarlo y adaptar a su ISP, él no solamente reconoce ese pago automáticamente si lo haces por vías digitales si haces manual no hay problema, vos haces el pago manual y cargas en el sistema y él tiene integración con tu micro, utilizando PPPOE PPPOE no tiene nada que ver con eso utilizando PPPOE o lo que sea él tiene integración con MicroTik y el sistema te bloquea eso en el firewall, el cliente no pagó se suspende el servicio, en el firewall lo bloquea y ese cliente ya no tiene acceso a internet ese es más automático, está más en la parte de reconocer el pago que otra cosa, pero recomiendo seguir con PPPOE, no hay ningún problema con eso si quieres hacer eso manualmente con PPPOE, digamos todo el día 30 yo verifico quién no pagó y ahí voy a hacer los cortes, un ejemplo con PPPOE también es la forma más fácil porque en el usuario PPPOE ya está el nombre de la persona seleccionas los que no pagaron y desactivas los usuarios y si quieres apurar el bloqueo te vas a la parte de Active Connections y los sacas de ahí entonces en el momento ya van a querer conectarse de vuelta y el usuario no está habilitado, solamente seleccionar el usuario ahí en Secrets y inhabilitarlo y desconectar el cliente, listo ya no conecta más, está bloqueado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!